¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4-4-2 con Rombo, en el que el mediocentro ofensivo va a ser clave para generar el juego de ataque del equipo. No parece mala elección. La alineación del City da miedo, Antonio. Mira, Paco, veis la alineación. Pues si yo fuera el rival, casi casi me despediría de tener la pelota. Lo normal es que vayan a tener un porcentaje muy alto de posesión, pero posesión consentido, que eso es lo que hace falta. ¡Suscríbete al canal! Comienza el partido y esperemos que nos depare un gran espectáculo. ¡Puede aprovechar el espacio! ¡Magnífico el brasileño Ederson con este parador! ¡Magnífico el brasileño Ederson! ¡Magnífico el brasileño Ederson! ¡Magnífico el brasileño Ederson! ¡Gol, gol, gol, gol! Y ahí está el primer gol del partido. Se nota que tenía ganas de marcar. ¡Qué poco han esperado! A mí hasta me sabe mal por el chaval que repita en esta jugada. ¿Cómo le han comido la tostada mientras decidía qué hacer con el balón? ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Mare! ¡Ojito que le cortan el paso y pueden contragolpear! ¡Ese es Haaland! ¡Gundogan! ¡Será Gundogan quien reciba de nuevo! ¡Le dice que por aquí no hay recuperada pelota! ¡Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra! ¡Qué peligro lleva esa contra! ¡El cancerbero atrapa al esférico! ¡Debre! ¡Es Bernardo Silva! ¡De Bruyne! ¡Gundogan! ¡Keylor detiene sin esfuerzo! ¡Tiene opciones de pase! ¡Pase! ¡Pase! ¡Selvey! ¡Así se corta una jugada! ¡Cuidado con el contraataque que lleva a peligro! ¡Rodri! La jugada era peligrosa pero ese hombre la ha cortado con muchísima seguridad! ¡Johnson! ¡El defensor sorprende con esa entrada! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ese tanto es de Bernardo Silva! ¡Menudo fenómeno es este chaval! ¡Nunca falla en su cita con el gol! ¡Qué arrancada vez como el fútbol es para valiente! ¡Y tanto aparte de calidad ha demostrado atrevimiento y convicción a tope! ¡Tras este gol vuelve las tablas al marcador! ¡Empate a uno! ¡Solo contra el portero! ¡Cuando todos que andábamos el gol ha aparecido Emerson! ¡Buen saque, cuero al área! ¡Ese tiro irá al top ten de las pifias! ¡Buen saque, cuero al área! ¡Ese tiro irá al top ten de las pifias! ¡Rodri! ¡Halland! 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 ¡Bundogan! ¡La bloca! ¡Curribe, gol, gol! ¡Vamos! ¡Rodri! Bernardo Silva no conecta Intenta buscar el apoyo corto Selvey Gol, 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 gol Ahí está la repetición Mira Manolo que bien se coloca para el disparo Desde ahí poco margen de error Y la verdad es que estuvo muy fino De momento Palma al City Chris Ward Menuda entrada Veremos si solo termina en cartulina amarilla El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos Ahí recibe apoyo Bola para De Bruyne Y el balón queda suelto Este contraataque no tiene mala pinta Nadie consigue pararlo Los fans se comen las uñas Tú también pagas Date quieto Muy buena intervención Esta última ocasión ha sido muy buena Pero el portero rival Ha estado aún mejor de no ser por él La ventaja ahora sería de dos goles Mejor no dormirse en los laureles Mira tras la parada Es hora de contraatacar Pugito que puede llegar el empate Sin problemas para el portero De Bruyne se luce en el córner Magnífico en la pantera nava Parecía que iba adentro Pero lo he visto Aún pueden aprovechar el córner No logra la diana Era más fácil meterla que fallarla Final de la primera parte Hemos alcanzado el ecuador del encuentro Rueda el balón Supongo que el City saldrá enchufado al partido Le dice que por aquí no Y recupera la pelota Vamos con ese contraataque Que tiene posibilidades Rijat Maret Balón para Haaland Aquí tenemos un ejemplo de cómo No realizar un contraataque Sacará de banda tras esa entrada Johnson Entrada limpia y del vía el esférico Haaland Bundo gan Contra la Maret Evita el peligro robando el esférico Uy, uy, uy Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra El contragolpe no tuvo éxito Pero al menos tienen el cuero Atención que el pase es robado Bundo gan Posesión para Edipruin El City está jugando como Los Ángeles Bernardo Silva No duda ahí Que para dónde el portero El atacante ya pensaba que iba a marcar el segundo Cambio de Cromos Se va a producir una sustitución Pelota en juego Corner en corto Cuidavito que viene desde la banda Gretlis Keylor no consigue retenerla Se acabó el peligro definitivamente Balón manso para el portero Pero la de antes no ha sido tan fácil Hombre, por supuesto Ahí ha tenido que emplearse a fondo Y sacar Sus reflejos felinos Ojito que le cortan el pase Y pueden contragolpear De Bruyne Bola para De Bruyne Ese es Haaland La tiene para igualar Gol, 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 gol Gol del City Que empata el partido Aquí vemos el tanto repetido Qué balón al espacio, por Dios Y la desinición no era fácil Ha tenido que deshacerse de la presión rival Y vuelven a empatar Menuda montaña rusa de emociones Mano a mano con el portero Gol, 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 gol Y el balón se va Hasta el fondo de la red que arranca cada vez como el fútbol es para valientes y tanto aparte de calidad ha demostrado atrevimiento y convicción a tope todos damos por hecho el empate pero ha marcado cuando solo quedan unos minutos para que esto acabe Selby si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra el contraataque se ha quedado en nada Keylor detiene sin esfuerzo el Manchester City sube el ataque que gran parada para alejar la pelota de los tres palos pues si van a mover el banquillo tenemos cambio la ponen corto tiro libre a favor del City ese centro acaba en el área hay penalti como en el banquillo no se relajan aún les cana alguna tarjeta atención penalti para empatar y detiene el penalti lo ha delineado la apreciación y como ha blocado Manolo en esta recta final del partido la grada local está haciendo lo que debe apoyar a su equipo si siguen así conseguirán que su equipo mantenga el resultado y ganen el partido ojito que va a chutar espectacular Everson bajo palos este contraataque no tiene mala pinta Bernardo Silva bien detenido ese cuero la presión en ataque ha funcionado lo ha visto claro indica fuera de juego sí les ha faltado sincronización debería haber tenido más paciencia para dar ese pase lo tiene casi hecho hay penalti madre de Dios como logren marcar la menuda gesta como consigan remontar se viene abajo el campo las cosas se les ponen muy mal con este penalti yo creo que definitivamente han perdido el control de la situación y la remontada es poco menos que imposible con un hombre menos si marca esto estará sentenciado se anticipa y la para que bien aguantado hasta el final cuanto más se amplía Antonio se van a añadir 5 minutos Manolo no sé de dónde ha sacado todo ese tiempo la verdad entendido gracias suena el silbato del árbitro falta a favor del Manchester City del Manchester City balón al área que espectáculo partido casi perfecto para él dos golitos y triunfo del equipo ya puede irse feliz puede aprovechar